El sábado 14 de noviembre, a la altura del kilómetro 18 de la vía Santo Domingo-Quevedo, se registró un accidente de tránsito. Según información preliminar, dos mujeres quienes viajaban en una motocicleta fueron impactadas por el vehículo pesado. Presuntamente el conductor del tráiler se habría quedado dormido e invadió el carril contrario. Las mujeres quedaron en el piso malheridas, mientras su motocicleta terminó bajo el vehículo pesado que estaba atravesado en la carretera. Las féminas fueron trasladadas a una casa de salud. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegaron al lugar, detuvieron al conductor y trasladaron al tráiler al centro de retención vehicular, informó para Últimas Noticias Jessica Romero.